Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Dentro de Roblox, ya que en Roblox se pueden conseguir Robux ayudándole a Roblox en ciertas cosas Así que si te interesa este video, quédate que te va a sorprender muchísimo la manera en la que yo gano Robux Primeramente, quiero que sepan que si, es cierto, se puede trabajar en Roblox Hay juegos muy populares como Adobe, que ganan miles de Robux diarios y están super geniales Hay otras formas de ganar Robux que ahorita se las voy a enseñar Y pues ya sabes, deja tu like en este video y suscríbete si no te quieres perder todos los videos que están super interesantes Ya saben que nos encanta hablar de los temas que muy poca gente sabe en Roblox Así que si es la primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que te suscribas Suscríbete ya y también te digo, deja tu like Si no dejas tu like en este video, jamás vas a tener Robux Vas a entrar a una maldición y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo y comenzamos Pues para este video primeramente, antes de comenzar, antes de platicar y decirles cuánto, que si es cierto y todo eso Pues quería confirmarles de los Robux Y bueno chicos, ahora si, primeramente les voy a enseñar pruebas de que si es cierto de que se gana Robux Y después les voy a enseñar los pasos para ganarlos Primeramente chicos pueden ver que tengo 24 mil Robux Vamos a meternos a mi grupo gente Y va a ir relacionado todo lo que les voy a explicar el día de hoy Como pueden ver yo tengo un grupo el cual se llama Android Facito Followers En este grupo si yo le doy a los tres puntitos me voy a configurar grupo Me manda a esta opción, de aquí me voy a ganancias Y aquí me dice cuántos Robux gana al día Como pueden ver chicos, al día ahorita hasta el momento Se han vendido 225 Robux Y están disponibles en Robux pendientes O sea Robux que entren a mi grupo Están pendientes 206 O sea de que se han vendido estos nuevos Y estos en días anteriores Ya saben que tardan un rato los Robux en entrar al grupo Y pues bastante genial Y muchos van a decir Es la pregunta del millón Android cuánto gana tu grupo de Roblox a la semana Muchos me han preguntado eso Les voy a enseñar gente Y pues va a reforzar mucho Porque muchos no creen Si, si gente se puede ganar Robux con un grupo de Roblox Ahorita les voy a enseñar Le voy a dar aquí semana Y como pueden ver mi grupo de Roblox Gana 2244 Robux a la semana Ahorita están los Robux pendientes que les comentaba Y pues bastante genial En esto en ganancias del grupo En pagos de ganancias del grupo Pues estas son las ganancias negativas Se puede decir Robux que he regalado Y pues nada gente Ahorita mismo gracias a esas ganancias Y como mi grupo nunca Pues siempre estamos regalando y así Pues tiene 2000 Robux pendientes Que yo los puedo Le voy a pagos Desembolso de único Y yo me los puedo mandar a mi Se los puedo mandar a ustedes Pero yo los mando solamente a mis suscriptores Miren voy a mandarme uno Para que sean 24231 Así que vamos a ponernos Si yo quisiera me podría mandar Todas las ganancias Cada vez que Cada vez que Que me Que me compren cosas Ahorita les voy a enseñar las cosas Que vendo en este grupo Y pues nada gente Aquí en desembolso Me voy a mandar un Robux a mi Si yo quisiera me puedo mandar Hasta los 2000 Pero yo solamente me voy a mandar uno Así que me voy a mandar uno Voy a recargar la página Como pueden ver se pago un uno Y pues aquí está el uno Que me mandé Gente pues esto es algo bastante genial Les voy a enseñar Como es que el Robux El Robux El grupo gana Robux En la tienda Que tiene Aquí como pueden ver Tiene una tienda Yo subo ropa A este grupo Y gana Robux O sea se vende Y si ustedes quieren tener Y si ustedes quieren ganar Robux Como yo Gente 2000 Robux A la semana Imagínense 8000 Robux Al mes La verdad es que está Bastante épico En la descripción De este video Les voy a dejar un link El cual dice Robux Aquí ustedes simplemente Le dan click Se los voy a dejar En la descripción Y en los comentarios Ustedes le van a dar click Gente Todos ahorita mismo Denle click Y automáticamente Los va a mandar Este artículo El cual se llama Gaming Tech Este artículo La verdad está Super épico Gente Ya que te explica A como conseguir Robux Todos los tips Que debes de saber Es un artículo Bastante solicitado Por toda la comunidad De Roblox Como pueden ver Tiene casi Un millón de visitas Y la verdad Está super épico Gente Aquí te explica Que son los Robux Como los puedes conseguir De todo De todo Y esta página Gente Es patrocinadora Del canal Ustedes ya saben Es una página Bastante grande Que cuenta con Es una revista Sube juegos De Call of Duty Suben juegos De Minecraft Suben juegos De todo Cosas sobre esos juegos Pero nos sale Bastantes cosas De Roblox Porque últimamente Han estado A tope Con Roblox Porque también Chicos Quiero decirles Que vayan y visiten Para que noten El apoyo Que realmente Nos importa Y pues nada Gente Y bueno chicos Aquí en este artículo Va a sorprender Bastantes cosas Yo les recomiendo Que lo lean Completo Gente Y si le das Para abajo En el artículo Pues van a encontrar De todo De todo De ahí te va a ir Explicando Yo les recomiendo Que lo leas Lentamente Al igual También Gente Esta página Como pueden ver Tiene un cuadro amarillo Ahí Está regalando Robux Gente Como pueden ver Solamente Le dan ahí En Hoy Now Y pues pueden Participar Además También tiene Este botón Rojo El cual Tú le pones Le das Click Y vamos a darle Click Y te manda A este tutorial Donde Te enseña Cinco métodos Para ganar Robux Seguros Aparte de los anteriores Te gasto Cinco Gente Así que Ahí está Ahí está Se los dejo Vayan y visítenlo A veces te metas A este artículo De los métodos Para conseguir Robux Váyanse hasta abajo De la descripción Gente O sea Se van a venir Hasta abajo Hasta abajo Y acá van a poder Agregar un comentario Yo ahorita mismo Junto con la página Vamos a hacer una Colaboración Y vamos a hacer Un sorteo De mil Robux Para que ustedes participen Va a haber Cuatro ganadores Va a ser Bastante épico 250 Robux Yo voy a poner Mil La página Otros mil Va a ser ocho ganadores Así que Vayan y participen Por esa Así que todos Vayan y participen Solamente se vienen Hasta abajo Del artículo Le dan aquí En agregar comentario Aquí pones No sé Buen artículo El signo de más Y su nombre Roblox Yo al ver Que ponen buen artículo Voy a saber Que vienen de este video Así que gente Hagan eso Y pues yo les voy a Decir a la página Los que pongan Buen artículo Van a participar En el sorteo Vamos a sacar Los ganadores Y les vamos a mandar 250 Robux Así que todos Vayan a participar Solamente aquí Le dan Agregan Ponen buen artículo Su nombre de Roblox Un correo Donde se les pueda Contactar Por algún problema Y la web Pues puede poner El link de su perfil De Roblox O algunas redes sociales O algunas redes sociales Donde te puedan Contactar Después le das Post Comment Y es todo lo que Tienes que hacer Papu Es todo lo que Tienes que hacer Para participar Al igual también Como les digo Participen en el sorteo De la página Que esta página Es refund Cantidades Pues no sé 20 mil Robux Y así en un sorteo Pues son páginas Muy grandes Cuando les digo Muy grandes Es que es una página Que tiene millones De visitas Mensuales Así que pues nada Gente se las dejo La verdad está muy épica Muchos me han preguntado Que si quien me enseñó A conseguir Robux Es esa página Leir los artículos Ahí hay artículos Y tu pones Si tu te metes A la página Que como les digo Se las dejaré En la descripción Y buscas No sé Además de esos artículos Que les van a servir mucho Buscas ropa Y le hacen buscar O sea Aquí en este buscador Que esta aquí Te va a salir Todo lo relacionado A ropa En Roblox Y vas a encontrar De que como conseguir Ropa gratis Y como vender ropa En Roblox Tu le das click En esos artículos Y te explicará Brevemente Como tu le puedes hacer Para conseguir ropa Yo les recomiendo Chicos Que chequen Todos esos artículos La verdad Están bastante buenos Ahí se los dejaré En la descripción Y pues nada gente Solamente ustedes Van a entrar a la página Y van a buscar ropa Y cosas así Y les van a enseñar Como venderla En la página Te enseña Las cosas que debes de hacer Los links Que debes ingresar Y todo O sea Te explica todo Así que Link en la descripción Gente Para que vayan Y ganen Robux Ahorita mismo Nada Yo me despido Hasta la próxima Espero ya haya contestado Su pregunta De que si Cuantos Robux Gana Vendiendo ropa Y así O sea Ya está todo demostrado Se los enseñe Desde el grupo Así que todos Espero que dejen Un buen like Gente Creo que nadie Ha enseñado así Estas cosas Y pues ya saben chicos Que se puede Y pues nada Vayan a leer la página Que se van a encontrar Con muchas maneras De ganar Robux Dentro de Roblox Completamente legales Que Roblox permite Así que chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau